Te la tiro plena punto com. Qué bueno saludarte, qué bueno decirte que quiero todos los días interactuar contigo. Me gustaría interactuar contigo todos los días. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Pero antes que nada, quiero desearte que tengas un maravilloso día, que tengas un día espectacular, lleno de buena energía, lleno de buena vibra y que puedas lograr todas tus metas y todos tus sueños en el día de hoy. Hay algo bien importante y es que nosotros los seres humanos generalmente nos guardamos todo. Tenemos todo ahí guardado, todas nuestras situaciones, todos nuestros problemas, todas nuestras emociones y nos da pena, nos da miedo o simplemente no tocamos la puerta de la ayuda. Hoy te la tiro plena punto com. Te quiero decir que toque la puerta, mi hermano, toque la puerta, mi hermana. Vaya donde ese amigo, donde esa amiga que le puede colaborar, que le puede ayudar, que le puede prestar los oídos para que usted descargue todo lo que tiene ahí. Vaya donde un pastor espiritual, vaya donde el cura de la iglesia, vaya donde su asesor espiritual, sea cual sea la religión, el credo, pero lo importante es que usted no se quede con las cosas ahí en su corazón, que no se quede con las cosas guardadas. Porque si usted se queda con las cosas guardadas, el que sufre es usted. Por eso encontramos los índices de suicidios muy altos, porque la gente cree sabérsela toda. Yo no me la sé toda. Tú no te la sabes toda. Necesitamos ayuda y esa ayuda está en el otro. Así que hoy es el día para tocar la puerta y para que no te quedes callado. No te quedes callada. Habla, bota todo lo que tienes y te aseguro que te irá mejor. De la tiro plena punto com.